hola qué tal amigos saludos para todos aquí estamos en un nuevo vídeo para la clínica del celular en este caso les traigo este redmi y si de ciaomi 9c el cual entonces vamos a confirmar que el teléfono que nosotros tenemos a ingresar a la parte de configuraciones en la parte que dice acerca del teléfono y en la parte superior derecha dice nombre del dispositivo redmi 9c hay noto entonces confirmamos que el teléfono que que tenemos y entonces ya sabiendo eso vamos a volver y vamos a ingresar entonces a la parte que vamos a ayudarles aquí a encontrar en ajustes podemos ingresar aquí en ajustes en las aplicaciones desde esta opción o si no podemos desplegar desde acá arriba y en la parte superior derecha vamos a encontrar esta ruedita le vamos a dar allí y ahí también nos va a dejar ingresar acá a la configuración ya estando acá adentro vamos a ingresar aquí a sonidos y vibración aquí en sonido y vibración entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajar vamos a bajar y vamos a darle aquí en ajustes adicionales en ajustes adicionales vamos a encontrar esta opción que dice sonidos de toques ahí la vemos que está desactivada nosotros vamos a darle activar ahí estando activa nosotros vamos a dar cuenta que en el momento de que nosotros hundimos cualquier opción el teléfono va a emitir un sonido no es decirlo vamos a darle acá ahí escuchamos si le damos en cualquier botón él va a emitir un sonido en cualquier opción que nosotros le demos va a emitir un sonido entonces nosotros si queremos podemos dejarla activa o si no podemos solamente con un toque vamos a desactivar aquí tenemos activa o la desactivamos para que no emita ningún sonido y como no no suena nada y así lo tendríamos en el caso que necesitemos dejarlo o solucionar pues para que ese ese consumo que tiene ahí ese sonido va a descargar la batería y pues si lo desactivamos va nos va a durar mucho más entonces ya saben muchachos si fue de ayuda el vídeo los invito a suscribirse en la clínica del celular somos tu solución saludos amigos